¡Suscríbete al canal! A casi un año de la separación de Gerard Piquet y Shakira, son pocas las fuentes confiables donde uno puede buscar la información de lo que va pasando día a día, los que les gusta la noticia del corazón sobre la ruptura de la cantante colombiana y el empresario español. Siendo una de estas, el reportero que todos conocen, Jordi Martin, quien se ha vuelto un hombre muy exitoso en el tema de lo que es los paparazzi, porque él desde el principio fue el que descubrió o por lo menos sacó a la luz la relación que mantenía el ex futbolista español y Clara Chia Marti. Incluso con este trabajo que viene haciendo como experto hablando de este tema, pues se convirtió en colaborador de programas como Sálvame, Casa Mariposas y otros tanto, porque también lo he visto que da entrevista para programas en Argentina, en México y aquí en los Estados Unidos, colabora con el programa del Gordo y la Flaca que lo animan Raúl de Molina y Lili Estefan. Pues les cuento que Gerard Piquet y Clara Chia han interpuesto una denuncia contra el paparazzi Jordi Martin, solicitando que éste se mantenga alejado debido a que lo señalaron como que es un acosador que constantemente le está privando de tener ellos como libertad para hacer sus cosas cotidianas, que está por todos lados y en su publicación del portal asegura que ha tenido acceso exclusivo al documento legal donde se indica que no se puede acercar a menos de 3.000 metros de sus posiciones. Esto, aunque el reportero se encuentra en la vía pública trabajando tal como le indica la ley española. La demanda habría sido interpuesta el pasado 10 de mayo en la Comisaría de Barcelona, denunciando que seis días atrás éste lo había fotografiado en un estacionamiento. Lo cual es una zona privada, algo que la defensa del Martin alegó como parte de su trabajo en una ubicación legal. Del mismo modo, en el documento se especificaba que los tres involucrados, el empresario con su novia como demandantes y el periodista en el rol de acusado, pues se verían la cara hoy 7 de junio del 2023 a las 23.30 horas en una citación. Y esto fue lo que pasó, pero seguimos contándote. El enfrentamiento con Gerard Piqué en la cobertura de la separación de Sakira y Piqué, el reportero, no ha sido piadoso con este último, al que ha acusado de infidelidad, y dedicado duras palabras contra su nueva novia Clara Chia. Martí, esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Sakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades, una de 2016 y la de Clara Chia Martí, que es terrible cómo engañó a Sakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño, indicó en septiembre durante una entrevista con el gordo y la flaca de Univisión. A esto se le suma que acusó a Clara Chia de haber engañado a su entonces, novio con Gerard, quien hacía lo propio con Sakira, en palabras del paparazzo. Piqué hace una cena para todos los trabajadores de Cosmos. Uno de sus mejores amigos acude acompañado de su novia Clara Chia. Piqué le levanta la novia a su amigo. Ella engañaba a su novio y Piqué estaba engañando a Sakira. Empiezan una relación, y cuando se enamoran, Gerard despide a este chico que trabaja en Cosmos, con lo cual se queda sin trabajo y sin novia, apuntó Martín. Por su parte, Gerard Piqué tampoco ha tenido contemplaciones al lanzar duras acusaciones al paparazzo. Le escribió que dejara la sustancia porque le estaban haciendo mucho daño. Las controversias de Jordi Martín, la tensa relación de Jordi Martín con Gerard Piqué no sería el único caso que protagonizó el paparazzo, pues su labor como periodista del corazón lo ha llevado a conflictos con otras figuras a las que ha conseguido incomodar con sus seguimientos y comentarios en televisión. La polémica con Mila Ximénez, una de sus víctimas, fue Mila Ximénez, a la que amenazaría de exponer sus secretos si seguía cuestionando sus métodos, pues el plató de Sálvame criticó su manera de seguir a diversas figuras. No me vuelvas a advertir en tu vida. Te reto a que largues lo que te dé la gana. Pero luego no te cagues, eh, mantén el tipo. Ven y di lo que tengas que decir. La pelea con David Bustamante, la disputa, con el cantante podría ser uno de los episodios más controversiales del reportero, pues ambos se encontraron en un club nocturno donde el intérprete de dos hombres y un destino lo habría atacado cuando éste intentó a la fuerza obtener información de su nueva novia. Tras un juicio, la justicia española dictaminó que la agresión no ocurrió, por lo que Bustamante solicitó una rectificación, indicando que Martín le cerró el paso con su vehículo en un intento por tomar fotografías de la pareja. Durante su paso por Sálvame y Sálvame Snow Week, el paparazzo tuvo una gran relación con el colaborador Luis Royan, mostrándose muy unidos y abrazados en varios segmentos, algo que cambiaría por una acusación de Martín. De acuerdo con el reportero, su amigo del alma, y con quien se especuló que tuvo una relación, había traicionado a Laura Matamoros, Ylenia y Rafa Mora vendiendo sus secretos para conseguir exclusivas.